Yo estoy salvando el trabajo, mira como estamos nosotros, ponte tú, ven, échate para allá, échate para allá, échate para allá que yo no estoy en relajo, yo no estoy en figurita ni ni, estoy trabajando en el sol, estoy trabajando en el sol, estoy trabajando en el sol, yo estoy trabajando en el sol, ahora tú. Ok, él va a romper. Un hombre en su olla, en su olla, en su olla. ¡Eh, Mikey! Un hombre en su olla, 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 en su olla. Gracias.